Con nosotros está ya en el plató Miguel Cobos, él es el secretario de UPA Córdoba y nadie mejor que él para explicarnos cómo se encuentra el campo, cómo se encuentra el olivar y sobre todo qué va a poder pasar con esas aceitunas que de momento pues están flojitas por decirlo de algún modo, ¿no? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, el olivar cordobés está pasando un tiempo difícil, tiene un estrés hídrico importante debido a la falta de lluvia y al intenso calor que ha hecho durante este verano. Llevamos prácticamente cuatro meses y medio sin llover, excepto lo que llovió la semana pasada, que ha sido poco en general para el campo cordobés y para el olivar cordobés. Estamos hablando de que han caído 20, 25, 30 litros por metro cuadrado en algunas comarcas y totalmente insuficiente para lo que necesita el olivar. Se necesita muchísima agua que de momento no ha llegado porque actualmente, ¿cómo está la aceituna? Es decir, ahora mismo, ¿cómo debería estar si las condiciones de agua hubiesen sido las correctas y cómo se encuentra? ¿Qué diferencia hay? La capacidad productiva del olivar cordobés es de una campaña mediana. Estamos hablando de que si el desarrollo fuese bueno y hubiese caído agua suficiente, estaríamos hablando de una campaña mediana, en torno a unos 270.000 toneladas de aceite, algo similar a lo que tuvimos la campaña pasada. Lo que pasa es que debido al estrés hídrico, debido a las altas temperaturas de este verano, la aceituna se encuentra arrugada, se encuentra con falta de agua y falta de humedad, por tanto. Está cayéndose alguna, se pone negra por falta de humedad, el olivo la va descartando y va cayendo al suelo. Esa no se recuperará aunque llueva, pero hay una gran parte de aceituna todavía que tiene posibilidades de recuperación, pero hace falta que en lo que queda de mes, en estos 15 días de mes que nos quedan, caigan sobre el campo cordobés, sobre el olivar cordobés, 60, 70, 80 litros de agua por metro cuadrado. Eso aliviaría y enmendaría de forma considerable la situación del olivar. Tenemos, como digo, posibilidades de producir, posibilidades de que se genere empleo y riqueza en los pueblos de Córdoba, pero hace falta que llueva de forma inminente. De forma inminente y todo apunta a que de momento la lluvia solamente va a hacer acto de presencia mañana y no de manera que venga bien para el cultivo, en este caso para el olivar, sobre todo aquí en Córdoba, que es donde evidentemente nos estamos centrando. La verdad es que sí, el pronóstico de lluvia es escaso. Parece ser que la semana próxima puede cambiar la situación y que pueden caer a lo mejor 40 o 50 litros, que podría enmendar de forma importante la situación. Ahora mismo tenemos, en Córdoba se estamos produciendo unos 70.000 toneladas de aceituna de mesa. Esa aceituna de mesa se va a ver disminuida de forma considerable porque ya estamos recogiendo esa aceituna. Esa aceituna es de la variedad hojiblanca. Estaríamos ya recogiéndola. No se está recogiendo en el secano, se está recogiendo en el riego. Por desgracia, en Córdoba tenemos muy poco olivar de riego, en torno a un 15% de las 350.000 hectáreas que tenemos en Córdoba. Solamente el 15% son hectáreas de olivar de riego. Esa aceituna de mesa está en condiciones de recogerse y se va a empezar a recoger. Se está recogiendo de eso ya. Pero hay un porcentaje importantísimo de aceituna hojiblanca que se dedicaba a esa recogida de aceituna de mesa que no se va a ver recogida por esa falta de lluvia. Por tanto, es importante que llueva y es importante que lo haga de forma inmediata, como digo. Exactamente, de manera continua y sobre todo la gran cantidad que necesita en este caso el campo cordobés, el campo del olivar. Tenemos dos tipos también de olivares. Tenemos, como hemos dicho, los de secano y los de regadío. Es curioso que la falta de lluvia afecta a los dos, que muchas veces podemos pensar, bueno, no solamente a los de secano, que dependen, por decirlo de alguna manera, del tiempo. Sin embargo, tanto uno como otro están sufriendo esta falta de agua. La verdad es que sí. Es difícil de entender, sobre todo para los que no se dedican a la agricultura, pero que el olivar de riego, bueno, el tamaño de la aceituna está mucho más pequeño que si hubiese llovido. Cuando llueve, de forma generalizada, se llena todo el campo de agua, toda la superficie de ese olivar de riego, mejora el calibre de esa aceituna, mejora el aspecto del olivo, mejora, en general, el aspecto de la aceituna. Por tanto, la lluvia no solo hace falta para el secano, sino también para el riego. Tenemos diversos tipos de olivares. Tenemos de riego y tenemos de secano. Además, dentro del riego tenemos olivar superintensivo, olivar intensivo, olivar tradicional y luego en secano tenemos lo mismo. También tenemos tradicional, tenemos de montaña, tenemos con alta pendiente. El olivar en Córdoba es muy diverso y los costes de producción también son muy diversos. Hay olivares en Córdoba que cuesta producir un kilo de aceituna 1,70 y hay olivares que cuesta producir un kilo de aceituna 3, perdón, un kilo de aceite. Estamos hablando de que de media producir un kilo de aceite cuesta entre 2,40 y 2,60 euros por kilo. Por tanto, hace falta también que el precio vaya en consonancia con esos costes de producción. Para nosotros, además de la producción, que es importantísima, también es muy importante el que al agricultor se pague un precio justo por lo que produce. También teniendo en cuenta que tenemos que poner en el mercado nuestro producto, que es de primerísima calidad, a un precio razonable para el consumidor. Hay que buscar ese equilibrio entre cubrir los costes de producción del productor y llevar al consumidor un producto de primera calidad, sano, y que tiene muchas características estupendas a un precio razonable. En ese trabajo tenemos que colaborar todos, tanto los productores como los consumidores, la distribución también y la propia industria. Por supuesto, además los consumidores, muchos de ellos que nos estarán viendo ahora mismo desde casa, estarán pensando eso. Dirán, bueno, si nos encontramos con esta problemática con la aceituna, ¿esto va a encarecer el aceite de cara a la próxima producción? Es decir, cuando yo llegue a coger esa botella del litro de aceite o esa garrafa de 5 litros, ¿me va a costar bastante más? Yo creo que no. Estamos en un precio, como digo, justo para el productor ahora mismo y aceptable para el consumidor y se va a mantener en esos términos, entiendo yo. Entendemos desde UPA. La producción estará en torno a las 260.000 toneladas en Córdoba. A nivel andaluz, en torno a un millón, un millón y algo. A nivel nacional, estaremos en torno a un millón 380.000 toneladas, que es algo similar a lo que tuvimos la campaña pasada. A nivel mundial, parece que va a disminuir de forma leve, en un 7%, la producción de aceite, pero no va a haber problema de abastecimiento. Tenemos un enlace de campaña, tenemos un stock de la campaña pasada, en torno a 330.000 toneladas a nivel nacional, que es más que suficiente para abastecer el mercado en estos dos meses, los meses de octubre y noviembre, que no tendremos aceite nuevo. A partir de mediados de noviembre, que se generaliza la recolección de la aceituna y empezaremos a tener aceite nuevo, hace falta que ese enlace de campaña va a cubrir sin problemas las necesidades del mercado. Por tanto, entendemos desde UPA que el precio del aceite no va a subir de forma desproporcionada y que el consumidor obtendrá, como digo, ese producto de primera necesidad y calidad a un precio razonable. Entonces, no nos tenemos que preocupar de momento, ¿no, Miguel? De momento nada. De momento, en torno a los 3 euros el kilo de aceite, que es garantía también de que es un producto de calidad que no ha sufrido adulteraciones ni hay un engaño tras su precio. Si encontramos precios muy por debajo de lo que se está vendiendo al productor, de lo que se está comprando al productor, y encontramos unas ofertas agresivas, es porque, bueno, tendremos que pensar que hay un engaño detrás de él, porque no se pueden dar duros a cuatro pesetas y, por tanto, hay que estar con ojo vigilante. Claro que sí. Tenemos que entender que la calidad también está ante todo y, por supuesto, a la hora de comprar, pues tenemos que tener eso en cuenta, que comprar algo muy, muy, muy barato, cuando lo normal es que no sea su precio, evidentemente, algo hay detrás. Y, en el caso del aceite, por supuesto, tenemos que apostar por lo nuestro, por nuestra calidad y cuidar también un producto que es prácticamente básico también. Hablamos del pan, pero el aceite también lo es. Es un producto básico y de primera necesidad y, por eso, se utiliza en algunas ocasiones por la distribución como producto gancho o producto reclamo, con el fin de obtener beneficios en lo que vende, además del aceite. El aceite no obtiene beneficios o, incluso, obtiene pérdidas, pero luego nos marca márgenes comerciales abusivos en otros productos que ya no miramos su precio. Miramos el precio de los de primera necesidad, como el aceite, como la leche o como la carne, y no nos fijamos en la galleta, en el colacao, etcétera, etcétera. En otros productos que también los echamos en la cesta de la compra, pero que a lo mejor tienen unos márgenes comerciales abusivos y ahí están obteniendo la ganancia en detrimento de lo que pierden o dejan de ganar en esto de primera necesidad. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que detrás de esos ganchos, de esos reclamos, siempre está el engaño, bien en que nos engañen con los márgenes comerciales o bien que hay peor calidad. Han hecho una mezcla, es un aceite de mala calidad, no es un aceite de oliva virgen extra, de nuestra tierra, de nuestros pueblos, de las denominaciones de origen. Bien, tenemos en Córdoba cuatro denominaciones de origen de primera calidad. Estamos en Montoro Adamus, estamos en Lucena, estamos en Priego de Córdoba y en Baena. Y en Baena. Cuatro denominaciones que extraen un aceite de primera calidad. Además, hay que darse cuenta de que más de la mitad del valor de la producción agraria de Córdoba viene del olivar, o sea que genera mucha riqueza, genera mucho empleo, fija la población en el medio rural. Hay muchos pueblos, más de 50 pueblos, que viven casi exclusivamente del olivar en la provincia de Córdoba. Por tanto, hay que apostar por ese aceite de calidad y consumirlo con toda la garantía. Por supuesto, hay que seguir apostando por esa calidad también en el aceite. Y ya para terminar, Miguel, me gustaría saber si en este caso la gente vinculada al mundo de la aceituna es la que está preocupada, porque hemos hablado de los consumidores. Nosotros no nos debemos preocupar en un principio, pero claro, quien tenga sus olivos, quien tenga que trabajar esa tierra todos los días y mira hacia el cielo y vea que no solamente es que haga un sol enorme, sino que ni siquiera hay nubes en el horizonte, no sé yo si estará tan tranquilo. La verdad es que no, está preocupado. Hay una gran preocupación en el sector agrario de Córdoba por esa falta de lluvia. Es un elemento que no controlamos. Estamos en el siglo XXI, controlamos muchos elementos, pero la lluvia y el tiempo… Pero eso todavía no. …y el tiempo, eso todavía no lo controlamos. Esperemos que, bueno, que al final, como todos los años, llueva, mejore la situación y nos garantice una producción mediana, que garantice a su vez también un empleo, que garantice una riqueza y que siga manteniendo la estructura productiva en la provincia de Córdoba. Claro que sí, todo lo que conlleva el mundo del aceituna y del aceite, que es bastante, sobre todo aquí en Córdoba, que es tierra de buen aceite. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Y ya antes de irnos, eso sí, para terminar, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para que llueva? ¿Hasta cuándo podemos mirar el tiempo? Tenemos lo que nos queda de mes, este mes de octubre. Octubre es clave. Estos 14 días que quedan del mes de octubre son fundamentales. Esperemos que se produzcan las tanganciadas lluvias y mejore la situación del olivar cordobés. Claro que sí, pues tenemos esos 14 días, dos semanas por delante, para ver qué ocurre con el tiempo aquí también en Córdoba. Gracias, Miguel, por habernos acompañado. Gracias a vosotros.